Irina Baeva se derrumba en su cumpleaños por Gabriel Soto. Tantas personas opinaban acerca de nosotros, de nuestras relaciones. A pesar de los rumores de su distanciamiento, así se celebra su triste cumpleaños, Irina Baeva. Yo comparto totalmente el sentimiento y las palabras del video de Gabriel. El pasado 25 de octubre, la actriz Irina Baeva celebró su cumpleaños número 30. Pero esta vez sin su amado y futuro esposo Gabriel Soto. De hecho, lo que más estuvo llamando la atención fue la fría felicitación que el actor le estuvo dedicando a través de sus redes sociales, en medio de los fuertes rumores que hablan de una posible ruptura de su relación y de su compromiso. Sin embargo, aún así, ella la pasó muy bien en compañía de varios amigos, con los cuales estuvo disfrutando de los paisajes de Qatar y de una velada muy amena en la ciudad de Nueva York. Se trató definitivamente de una celebración completamente diferente para la famosa actriz, quien por primera vez en mucho tiempo no estuvo arropada por su prometido Gabriel Soto. Pero recordemos que desde hace semanas atrás, ambos famosos han estado lidiando con ciertas especulaciones de una posible crisis en su relación, luego de que su boda se ha pospuesto en varias oportunidades. Y además, en sus publicaciones en redes sociales, parecen también mostrar pistas de que podría existir una distancia emocional entre ellos, a la par que, realmente por cuestiones laborales, se separan por muchas horas de vuelo en avión. Recordemos que desde hace varios días antes de su cumpleaños, Irina Baeva también estuvo haciendo un viaje a Qatar, donde será uno de los rostros de la cobertura del Mundial de Fútbol para Televisa Univisión. Y por ello entonces, la actriz estuvo soplando las velitas de su pastel a bordo de un yate en lo que serían las aguas del Golfo Pérsico que rodean aquella península arábiga. Fue a través de sus historias de Instagram donde Irina Baeva estuvo mostrando que luego de sus días en Qatar, también decidió hacer una visita a la ciudad de Nueva York para celebrar su cumpleaños con una velada inolvidable. Así que junto a una serie de fotografías tomadas en esta ciudad y otra en pleno vuelo de avión, la famosa actriz le dio la bienvenida a sus 30 años. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en ningún momento ella mencionó a Gabriel Soto. Posteriormente, la famosa actriz de Televisa también estuvo recalcando que pese a todo lo malo que ha vivido, se siente muy orgullosa de ella misma. Y finalmente, Irina también estuvo dando un agradecimiento especial a las personas que estuvieron con ella durante su festejo de cumpleaños, haciendo mucho más evidente que Soto simplemente brilló por su ausencia. Por su parte, el famoso actor mexicano se encargó de postear a través de sus redes sociales un mensaje de felicitaciones para Irina Baeva, pero lejos de causar revuelo, no obtuvo ni siquiera un like de la famosa cumpleañera. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.